Toma, pez, globo, pez, globo, toma, pez, globo, toma, pero ¿por qué? Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos. Yo soy Alexo y esto es y seguirás siendo por el fin de los tiempos hasta que la muerte nos separe. Escuchen esa musiquita, sí, es bastante retro, bastante chévere. El día de hoy les traigo algo que me hace recordar mucho a mi época de joven. Yo alrededor que cuando tenía 12 años, junto con uno de mis hermanos, estábamos enviciados con esta serie animada llamada Dragon Ball que todos conocemos y queríamos, necesitábamos un juego de Dragon Ball. Entonces vimos en una tienda, vimos esto. Y dijimos, wow, este es el juego de Dragon Ball. Como estaba todo en chino, uno no entendía nada y el tipo le preguntamos, ¿este juego es de Dragon Ball? Y me dijo, sí, 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 este es el juego de Dragon Ball. Y tal, entonces, la verdad fue un total fraude, pero fue un fraude bueno porque a la final nos terminamos enviciando con el juego a pesar de que no era Dragon Ball. Veamos. Aquí tenemos el menú de este juego llamado Kamen no Ninja. Entonces, bueno, vamos a entrar y vamos a ver, vamos a darle a Start. Antiguos juegos de plataforma. Ok. Solamente recuerden que solamente se utilizaban dos botones. Uno para saltar y otro para golpear, ¿no? Es lo común en estos juegos de antaño, desde la época del Famicom, del NES. Bueno, como pueden ver, tienen bastante parecido, esos muñequitos tienen bastante parecido con los cositos de Mario Bros, ¿no? de Mario Bros 2. Así que no sé si tendrán alguna relación, no creo, la verdad. Pero sí se parecen, bastante, bastante. Ok. Bueno, vean que el personaje es bastante parecido a Goku, solo que tiene un pajarraco, ¿no? Entonces mi hermano y yo estábamos como enviciados con el jueguito. Ay, Goku y tal, y por qué este pájaro, que no sé qué. Bueno, total que a la final no es Goku, obviamente. No es. Se parece por el color de cabello y lo alborotado del cabello. Pero no. Tiene una máscara, tiene un ave, tiene un halcón, que es eso, ¿no? Y algo que me encantó de este juego fue esto que viene a continuación, ya lo van a ver, el combate. El combate no es un típico combate a los que estamos acostumbrados de plataforma, no, 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 no. Este es un combate de cartas, es un duelo de cartas. Donde yo al principio no entendía, cuando era chamo, no entendía. Pero es fácil, vean, simplemente tienes que buscar un número que iguale o supere al contrario para que no te haga daño. Y tú, buscar un número mayor de que él utilice para poder afectar su vida, ¿no? Ok, por lo menos aquí tiene uno, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar el que diga tres. Y le quito dos, porque él utilizó una carta que tiene uno, ¿no? O sea, para su época no está mal, ¿no? Combinar las plataformas con este tipo de duelos, ¿no? Ok, utilizamos de nuevo la tercera carta. Perfecto, ya está casi muerto, ya simplemente lo tenemos vuelto ñame, no nos ha tocado ni siquiera. Ok, como pueden ver agarró una carta número tres, nosotros también vamos a agarrar una carta número tres para que no nos lastime. Me encanta, me encanta, me encanta este sistema de combate porque no lo he visto en otros juegos de plataformas. Así que vamos a aprovecharnos de esto, ¿no? Ok, esta es una carta especial, ¿no? Eh, ya va. Ya, que la cosa es por tiempo, ya va. Hay una carta especial que te ayuda a darle más fuerte, ¿no? Pero no la voy a usar todavía. Si me saco un uno, la utilizo. Dios, me saco un dos. Vamos a igualar. Vamos a igualar. Sí, vamos a igualar. Cuando me saque un uno, lo mato con eso. Si me saca el uno, por supuesto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Eso! 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 Ahora sí, le quedan cinco puntos. Yo utilizo esta carta más la número tres y está listo. Tres por dos, seis. Muerto el pollo. Sí, hay que saber sumar, multiplicar y todo eso. Ok. Como pueden ver, ni siquiera nos tocó. O sea, no nos hizo daño en lo absoluto. A pesar de que estaba montada una rana gigante. No sé si eso tendrá algo que ver. Pues la cosa es que no es Goku, pero es un juego excelente. No es Dragon Ball. Ni se parece. Pero es un juego bastante bueno. Y mira, tengo un continuo más. Eso no lo sabía. Ok. Ok, ok. Este es el mundo de nieve. Me recuerda mucho a Ice Climber. ¡Ay, carajo! Lo malo de estos juegos... Lo malo de estos juegos es... Que si te tocan, estás muerto. O sea, no es como Mega Man o X. No, no, no. Es un juego que si llegas a ser medio lastimado por alguna cosita, estás liquidado. Ok. Este tiene bastante resistencia. Como es hielo, resbala un poco. Vamos a ver. Vamos a intentar... ¡Oh! Pensé que iba a morir. Pensé que iba a morir. Pensé que iba a morir. Pero no morí. Perfecto. Eso es perfecto. Vamos bien. Frénate. Eso. ¡No! ¿Qué es? ¿Qué es? Odio morir así, vale. No. Otra cosita era... Sí, ahora recuerdo. ¡Ay, carajo! Que si tú le das a esto, te aparece un... Un pergamino, ¿no? Y si lo usas... Adecuadamente, puedes matar a los cositos estos, ¿no? A ver. Ajá, ¿ves? Ahí usé el pergamino y lo destruí. Claro, esto es para cuando haya... Enemigos por cantidades así que uno no pueda controlar o que uno no pueda dominar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! Odio cuando resbalan las plataformas porque... Siento que me voy a ir al... Al infierno helado. Bueno, en este caso no es el infierno porque es hielo, ¿no? Al carajo, chicos. Digamos al carajo. Ok, ok, ok. Vamos bien. ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, ok. ¡Pingüino, pingüino! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo odio, lo odio! Ok, utilicemos el... Utilicemos el poder. Perfecto. Arriba. Siempre me ha gustado... Ir por la parte superior. Menos mal que escogí la parte superior, de hecho. La verdad es que no me acuerdo mucho del juego. O sea, de dónde están las cosas, ¿no? Fue hace tanto tiempo que tenía yo... ¡No, no, no, no! ¡Oh, ok! Si me quedo mucho tiempo, me jodo. Ok. No sabía, no recordaba. Ven que no record... ¡Dios! ¡Oh! Quiero eso. ¡Dios, Dios, 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 Dios! Quiero llegar al jefe, ¿vale? ¿Ya llegué? ¡Oh! Llegamos, llegamos. A ver qué nos le para el destino. Ok. Aquí como que no hay jefe. No hay jefe, no hay jefe. Vamos, vamos, continuemos. ¡Oh! Una patineta. No recordaba esto. Genial. Genial, genial, genial. Tengo esto. Ok. Me agacho. No, no me agacho. Demonios. No se agacha. Ok, ok. Iremos, 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 iremos. Por acá. Ah, quería ir por arriba, pero bueno. No importa. Ok. Le podemos dar con la patineta. Ok. Perfecto. No, pero... Qué estúpido. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Esto puedes dar. ¡Oh! Ok. No te dejes... Este es un pez globo en toda su expresión. Ay, se me olvidaba que... Yo no puedo... No puedo... No puedo lanzar el... El... No puedo lanzar el... El... ¿Por qué me dio? Eso. Tengo que darle... Con la patineta. No puedo lanzar el ave. ¡Ay, carajo! Ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos. Vamos, que soy un super ultra skateboard. ¡Wow! Eso. Le puedo dar incluso a las granadas. Genial. ¡No, no, no! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Toma! Ajá. Eso es, eso es, eso es. Vamos, vamos. Agarré una carta doble. Parece que este... Este enemigo va a ser fuerte. Va a ser bastante... ¡Ah! El nivel es difícil. Quiero... Quiero... Quiero salir de acá. Quiero llegar al jefe y... Y ya, estamos... Bien. ¡Bah! Pero cada vez soy más imbécil. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Eso. Toma, pez globo. Pez globo. Toma, pez globo. Toma. Pero por qué... Ok, 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 ok. Última, última, última. ¡Ah, pero... ¡Eso! Eso es que no recuerdo, no recuerdo. Tantos años sin jugar, uno se vuelve como medio loco, ¿no? Medio... medio bobo. ¡Ah, por Dios! Me golpeó el... Ultraman ese. ¡Dios! Cada vez... Cada vez... Cada vez juego peor. En serio. Yo recuerdo que yo llegué al último nivel de este juego, ¿vale? Ahora no puedo pasar esta vaina. Qué rechera, ¿no? O sea, como que... Ajá, ajá. ¡Ah! Te jodiste. No, no te voy a matar. Nos jodimos los dos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Sí, sí. ¡Ah! Recuerdo que cuando uno iba rápido... ¡Eso! Joda. Espíngate, espíngate. Joda. Soy el mago aquí. Con razón, ¿vale? Era fácil. Lo que pasa es que yo lo hacía difícil. ¡Uf! ¡Uf! Arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Suave, suave, que no sé lo que me depara. Ok, rápido. ¡Eso! Agarrar. No, no, no. Detenten. Eso. Eso. Ahora rápido y brincas. ¡No! ¡Qué pendejo! Y aquí, señoras y señores, eso. Mi pesadilla. ¡Llegué! ¡No! ¡Pero! ¡Maldición! Uno de los juegos que marcó mi infancia, vale. Tengo que llegar. Espíngate, por Dios. ¡Oh! Eso, eso, eso. Calmado, calmado, calmado. Acá. Acá. ¡Oh! 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 Vamos. Es de 19.100 puntos. Está bastante bien. Y bueno, ya... Como pueden ver, pasamos al tercer nivel. Un nivel de Lego, ¿no? Hay mucho, mucho... Sé que este... Yo dije que este iba a ser en mi último juego. Por eso es que voy a jugar hasta que me muera la última vida. Vamos a jugar así a lo rápido. Ya me morí. Ya me morí. Ya me morí. Game over. ¿Qué pasó? Me quiero morir, carajo. Me voy a morir. Me voy a suicidar. ¡Jerónimo! Me morí. Bueno, sí. Este juego, este juegazo... Fue uno de los que más me divirtió cuando estaba niño. 12 años, 13 años, 11, por allí. No recuerdo exactamente, pues. Y bueno, como pueden ver, el muñequito es muy, muy parecido a Dragon Ball, a Goku. Y por eso me atrapó. Me atrapó por la vista, como quien dice. Pero en realidad no tiene nada que ver con Dragon Ball. Salvo que quizás la animación es japonesa o chino, no sé. Dragon Ball es japonés, pero no sé si esto es japonés o chino. Porque yo no conozco el idioma. Ni las letras, ni los kanji, ni nada como se diga. La cosa es que el juego es un juegazo. Es un juegazo. Y me gusta mucho. Y bueno, quería mostrárselos a ustedes. Porque de verdad vale la pena jugarlo con un emulador. Como sea, yo lo tuve en físico. O sea, tuve en la carcasita esa. Pero sí lo jugué mucho, mucho, mucho. Y recuerden que antes no se podía salvar partidas. Así que solo tenías el límite de los continuos y eso. Entonces, bueno, ante los juegos eran bastante más difíciles para terminarlos. Y hablando de terminar, vamos a terminar con este video diciendo. Si te gustó el video, dale like a la página, suscríbete a mi canal. Y por supuesto, no olvides compartirlos con la gente de tus redes sociales. Ya que eso me ayudaría muchísimo. Y no olvides visitar mi blog que se llama Creajuegos Alexo. Donde podrás ver mucho más contenido referente a los videojuegos que hago y ese tipo de cosas. Y bueno, también quería decirte que... Esto fue... Hasta la próxima.